El aislamiento social y la intranquilidad que vivimos debido a la pandemia del COVID-19 genera un impacto sobre el estado de ánimo de las personas. Los adultos mayores muestran signos de preocupación al encontrarse dentro del grupo vulnerable a este virus. Por ello, son considerados de mayor riesgo. Los adultos mayores son especialmente vulnerables en este tema de confinamiento. Ellos tienen una gran preocupación de pronto de cómo protegerse del virus por mayor riesgo de enfermarse gravemente y de pronto hasta morir. En ese sentido, ellos tienen una preocupación por la posible interrupción incluso de los servicios de atención médica porque en algún momento se dijo que los hospitales y los centros de salud mental comunitario estaban colapsados. A nivel nacional se cuenta el registro de pacientes COVID-19, teniendo a 77.976 adultos mayores de 60 años contagiados por COVID-19, de los cuales 13.590 personas han fallecido a causa de esta enfermedad, según el volentín informativo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. En la región Junín, el 15% de los casos confirmados son adultos mayores contagiados con COVID-19, según la Sala Situacional COVID de la Oficina de Epidemiología de la Direza Junín. La psicóloga Jacqueline Palomino recomendó a la población adulta mayor a realizar trabajos de respiración profunda, sesiones de meditación y consumir alimentos saludables. Para nuestros adultos mayores, brindando apoyo, por ejemplo, a nuestros seres queridos con los que vivimos, con esta población muy vulnerable, acercándonos a ellos, incluyéndonos en la actividad de la vida familiar diaria, por ejemplo, conversar de diferentes temas. Hay que resolver algunas dudas e incertidumbres de manera cálida, prudente y objetiva con nuestros adultos mayores.